El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que la revisión al salario mínimo deje de hacerse cada tres años y que en su lugar sea de forma anual. Como saben, en prácticamente todos los países de Centroamérica, y ahí pueden hacer derecho comparado, la revisión es anual. Aquí en El Salvador no hay una estipulación así explícita en la ley para que la revisión sea anual y eso es lo que estamos buscando. Martínez dijo que la iniciativa es parte del plan de gobierno que pretende impulsar si gana la presidencia. El candidato fue acompañado por diversas organizaciones sociales y por miembros de la bancada del partido.